Gente, estaba mirando acá a YouTube y me encontré con que Luisito Comunica estuvo de vuelta en Chile y estuvo particularmente en la isla de Pascua. Un video muy interesante, no lo vi por completo, vi solo la introducción. Dije, no, esto lo tengo que reaccionar, porque en realidad los videos que él hizo en Chile yo nunca los reaccioné. Este sí lo voy a reaccionar porque no lo he visto y ya aprovecho para verlo, obviamente. Así que gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta. Y bueno, vamos a conocer un poco de lo que es la isla de Pascua. Por lo que vi al principio es muy interesante. Bueno, no les voy a dar spoiler por si no lo vieron. Esta isla es lejos, el territorio habitado más cercano está a 5 horas volando. Si algún local comete un crimen es traído a esta prisión, donde viven solo 13 prisioneros. Los habitantes tienen sus propias leyes, hablan su propia lengua. Su mayor problema es la basura que llega por todos lados. Esta isla es tan paradisiaca como problemática. Problema. Algo icónico. Nos encontramos en Rapa Nui, uno de los territorios poblados más recónditos de todo nuestro planeta. Rapa Nui, también conocido como la isla de Pascua, tiene una población actual de cerca de 8000 personas y pertenece legalmente a Chile. Aunque culturalmente es sumamente diferente. Las personas aquí tienen sus raíces bien arraigadas. Tienen sus propias creencias, costumbres, tradiciones. Y en este video planeo que exploremos algunas de ellas. Es muy especial poder estar aquí contemplando unos auténticos Muay. Ante nuestros ojos, tan solo 5 de cerca de 900 que se estima existen en la isla. Venga. ¡Qué 900! ¿Pero cómo se hicieron eso después de todo? Siempre tuve la duda de cómo hacían esa arquitectura. Sin duda tenemos una gran aventura por delante. Rapa Nui nos espera. Vamos a darle. ¡Wow! ¡No me sienta ahí! Me imaginaba que eran esas que estaban ahí nomás. No, no, no. ¡Qué impresionante! Pues primero lo primero. ¿Quiénes son los Rapa Nui, los originales habitantes de esta isla? ¿Y por qué si muchos dicen que este territorio pertenece al continente de Oceanía? Políticamente es de Chile y se habla español. Para comprenderlo voy a intentar resumir muchísimo la historia. Vámonos muchos siglos atrás cuando llegaron los primeros Rapa Nui a la isla. De hecho justo por aquí, por la playa de Hangarao. Cuenta la leyenda que justo en esas tierras donde hoy en día se están remojando algunos turistas, nació el primer bebé Rapa Nui de una mujer que venía embarazada en la embarcación. Los Rapa Nui por cierto son una etnia perteneciente a la familia polinésica. Por lo que en su lenguaje se comparten tal vez el 80% de las palabras del resto de los polinesios. Y esto hasta la fecha persiste. El Rapa Nui se habla muchísimo aquí. Si convives con locales y observan cómo se comunican entre ellos, usarán tal vez en un 90% la lengua local. ¡Wow! ¡Hasta me enamoré! Pues bueno, muchos siglos después llegaron los primeros exploradores europeos. Pero supongo que esa gente hablará español y ese idioma. Pascua, por lo que a este territorio también se le conoce como la Isla de Pascua. Nombre que sinceramente a muchos locales no les encanta. Y tiempo después, en 1888, es que la isla se anexa políticamente a Chile. Pará, 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 pará. Quiero ver este datito acá. Juan Manuel... ¡Wow! Gente, hace un momento, o sea, hoy a la tarde, subí un video justamente de José Manuel Balbaceda. ¡Wow! Esto no es... Esto es una señal de algo. 88 es que la isla se anexa políticamente a Chile, siguiendo un acuerdo en el cual los Rapanui no pierden ni el control ni la posesión de sus tierras. Y esto se respeta y se nota muchísimo hasta la fecha. Los locales, por ejemplo, no pagan impuestos. Eso creo que lo explica de una manera, repito, sumamente resumida. Los Rapanui somos dueños de nuestra tierra, de este lugar hermoso que se llama Rapanui. Cada uno hace lo que quiere en su metro cuadrado. Todos somos dueños de Rapanui. Y la mayoría de las personas que tienen terreno se lo han ido dejando de generación en generación sus padres. Y así ha ido. Toda la isla es colectiva, es de todos los Rapanui. Sin duda, lo más conocido de esta etnia son sus muay. Estas masivas esculturas hechas con piedra volcánica que hemos visto en libros y documentales desde que somos pequeños. Esos están aquí. Se suele creer que son solamente cabezas, pero esto es porque los sitios en los que fueron fotografiados los había cubierto parcialmente de sedimento. ¿Y realmente qué son? Resulta que son básicamente tumbas, pero tumbas muy importantes. Lo que vemos arriba, que parece un tipo de gorro, se llama Pukau. Y representa lo que viene siendo la cabellera. Los ojos suelen estar hechos de coral y obsidiana negra. Y el Pukau de escoria roja. Es muy impresionante en verdad ir manejando y verlos por doquier. Algunos ya muy destruidos, pero con alto valor histórico. Otros que han sido restaurados y son sumamente impactantes. Y existen muchísimas creencias místicas detrás de los muay. Siendo uno de los más grandes misterios, ¿cómo es que se movían de un lado a otro? La teoría más común es que se usaban troncos y se usaban como carritos, rodaban las cabezas. Otros dicen que era un sistema de cuerdas que podía balancear al muay de un lado para otro. Haciendo así que entre comillas caminaran. Y la creencia de las leyendas locales nos dice que los muay se movían solos. Con el poder del mana, una vez que el muay era esculpido, se levantaba y caminaba hacia el sitio en el que permanecería por la eternidad. Suelen estar colocados de frente a comunidades para que así los ancestros cuiden a sus aldeas. Y están esparcidos, les repito, por doquier. Para que vean lo cotidiano que es. Aquí en un camino de tierra, la carretera está por allá. Un muay original tirado. Esculpido hace cientos de años y aquí está como algo muy casual. Y saben que es bien loco que no están vandalizados. Siento que en muchos lados ya los estaríamos viendo grafiteados. Anita y Juan. Sí, tal cual, tal cual, amigo. Está bien cuidado todo. Tito por siempre. Y aquí no, como que está bien inculcado el valor de la preservación desde que la gente es muy chiquita. El sitio con la mayor concentración de muay es la antigua cantera que cuenta con cerca de 400. Algunos se quedaron en etapa muy temprana de su construcción. Otros muy avanzada y están muy bien definidos. Está muy cool caminar por aquí. Es un panorama sin duda único. Posiblemente el muay más grande de todos es Tetocanga, cuya altura estimada es de 21 metros. Pero se quedó en su primera fase de esculpido y ahora permanece en gran parte enterrado bajo tierra. En un sitio tan impactante como este, uno se imagina que existirían hordas de turistas. Pero sinceramente no se sienten tan llenos. Todo el tema del turismo se tiene bastante bien controlado y se nota por el hecho de que dependiendo la temporada del año, suele haber solamente un vuelo comercial al día. Entonces sí, viene gente de todo el mundo, pero no se siente descontrolado. Fuera del valor histórico y cultural, la vida moderna en Rapa Nui resulta muy peculiar. Por supuesto, son personas que viven en uno de los territorios más aislados de todo nuestro planeta. Entonces, ¿cómo van de compras? Si cometes un crimen, ¿hay una cárcel? ¿A dónde va la gente a la escuela? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Etcétera, etcétera. Vamos a ver, si alguien comete un crimen en la isla, es traído a la cárcel local, operada por la Gendarmería de Chile. No me dejaron entrar con cámara, pero sí me dejaron entrar a curiosear y a platicar con alguna de las personas aquí adentro. Así que les cuento, son cuatro celdas en total, a la fecha en que grabo hay 11 personas adentro, siendo 9 hombres y 2 mujeres. La mayoría de las personas adentro tienen condenas de tan solo meses. Hay una persona que tiene una condena de 2 años con 10 meses y otro más que tiene condena de cadena perpetua por un crimen que no me quisieron decir, pero me imagino que es algo grave. Normalmente, para una condena larga o grave, se llevaría a las personas a la zona continental de Chile. Pero la persona que fue condenada con cadena perpetua aquí es Rapa Nui y ejerció su derecho a estar en la isla. En adicional, se me comenta que tiene como buena conducta. Seguro, tiene la decisión. Se ha dado el permiso de vivir en su tierra por el resto de sus días, encerrado, pero al menos en su isla. Los prisioneros, para hacer de su tiempo algo más de calidad, hacen artesanías, las cuales pueden vender a turistas por la cantidad de dinero que ellos pongan. Yo me compré este moai tallado en un tronco. ¿Qué tal? ¡Qué valioso! Un moai tallado por un prisionero de la isla Rapa Nui. Un artefacto muy valioso que a tesoro no se llega a ver todos los días. ¿Ustedes alguna vez fueron ahí? ¿Conocen la isla? Estaría bueno conocerla. Uno de los más grandes problemas que afronta la isla es su basura. Y no solamente la basura generada por ellos, sino la que les llega de todos lados. Creo que está de más decirlo, pero vean la forma de este territorio. Llegan corrientes por doquier. Aquí se atora el plástico y los desechos industriales de muchísimas partes del mundo. Una muestra muy evidente de una invasión de microplástico que está sucediendo es cuando vas a las playas y te fijas que toda la arena está llena en efecto de trozos de microplástico. La situación actual del problema se ha acumulado durante algunas décadas. Es más que evidente, este basurero tiene una gran superficie. Algo que ha llamado mi atención es que he visto como personas locales vienen a dejar su propia basura hasta aquí. Es un gesto que los trabajadores con los que he platicado aprecian. Por ahora la solución que están aplicando es básicamente separar toda la basura, ordenarla bien, esperar a que se seque, que esté de cierta manera limpia. Y luego deben fumigar todo. Se tiene que fumigar antes de subirse a cualquier avión o barco. Otra medida reciente es que se está compactando la basura en bloques súper pesados pero compactos para que quepan en aviones y barcos. Se estima que anualmente de la isla de Rapanui salen cerca de 300 toneladas de basura. Wow. Y que ni siquiera son de ellos, o sea, va llegando de todo el mundo. Atente. Y me parece bien interesante. Mi pregunta es, ¿qué hacen con la basura cuando la mandan? O sea, supongo que la mandan a Chile. ¿Qué harán con la basura ahí estando en Chile? ¿Cómo es que a pesar de tener severendo problema con la basura, las calles se mantienen relativamente muy limpias? ¿Ves de repente una latita tirada por aquí, por allá? Pero en general se mantiene muy limpio, tal vez por la propia cultura de la gente. Parte de su estilo de vida es estar muy relajados, muy desestresados. Es por eso que por toda la isla se ven plantas de marihuana. En verdad es... Por eso fue Luisito Comunica. Es muy común que los locales tengan su... O sea, Luisito Comunica creo que Uruguay es el único país que él no visitó. A ver cuándo va a venir. ...en su jardín, en sus tierras. Están fumando marihuana por acá. Vas a comprar pollo al mercado. El que está atendiendo anda fumando. Y en general la sociedad es como muy relajada, muy buena onda. Tal vez exista una conexión directa con esto. La religión principal en la isla es el cristianismo. Aunque por supuesto se mezcla muchísimo con las creencias locales. Y esto es más que evidente cuando uno visita un cementerio. Me resulta fascinante ver las tumbas que mezclan las cruces cristianas con símbolos locales. Como diversas esculturas e incluso moais abrazando la cruz. Algunas familias aún siguen la creencia de enterrar a sus seres queridos debajo del moai. Para que éste pueda reflejar su grandeza. En los cementerios también podemos ver cómo es que se ejerce la libertad de tierras. Pues a diferencia de en muchos territorios alrededor del mundo. Aquí morirse es gratis. Por muy irónico y tonto que esto su... Sí, tal cual porque hay que pagar hasta para morir, amigo. Bueno, piénsenlo en sus países. Ustedes tienen que pagar una renta, un impuesto por tener una tumba. Acá es completamente la tierra libre. Aunque esto ya empieza a causar ciertos inconvenientes. Porque por ejemplo, la mayoría de las familias locales quieren ser enterradas en este cementerio. Y el espacio va poco a poco acabándose. Las misas católicas aquí me resultan muy peculiares. Pues se imparten parcialmente en Rapa Nui. Y todas las canciones que se cantan están también enteramente en la lengua local. Qué curioso. Hay figuras que llamaron mi atención. Como esta de lo que parece ser un hombre pájaro. Con nombres de figuras importantes del catolicismo talladas. Y con un atuendo que podría interpretarse como muy cristiano. En el tiempo de la primavera hay competencia de los hombres pájaros. Dentro de esta competencia el hombre pájaro está cerrado en una casa. Lleva como 6, 7 meses encerrado en Orón. Y los Hopumanu. La misión de ellos es buscar el huevo para obtener para el Tanatama. Esa es su misión. Y se llama Hopumanu. Y sí, porque él es un crack de las esculturas locales. La mayoría de las cosas que vemos aquí las hizo él. Aquí el máster me puso a chambear. Me dijo así de ya. Ya tuvo tu entrevista. Ahora a chambear, carnal. Qué genio, amigo. Por supuesto que Rapa Nui tiene su propia bandera. En un inicio pensé que se trataba de una barca roja sobre fondo blanco. Pero resulta que es un Erei Miro. Por así decirlo, un collar precioso que solían utilizar los líderes. Y por todos lados se suelen ver las banderas chilena y de Rapa Nui. En ciertos sitios se ve solo de uno o de otro. Y relacionado en este tema, si es que se lo preguntan, sí. Existe un poquito de resentimiento hacia los chilenos por parte de un porcentaje de la población local. Esta es mi bandera Rapa Nui. Y representa al primer rey que llegó a Rapa Nui. Un rostro. Él se llamaba Jotumatua. Y el otro lado representa a su hermana Abareipua. Y esto se llama Rey Miro. Existen tres escuelas para la población. Las personas pueden estudiar de manera completamente gratuita. Hasta culminar la secundaria a los 18 años. Y para estudiar la universidad tendrían que ir a la zona continental. Para mantenerse conectados los habitantes usan internet satelital. Y no diría que hay señal en toda la isla. De hecho en las zonas más solitarias uno queda completamente desconectado. Pero en las zonas con población hay señal bastante buena. Y en esta travesía me mantengo conectado gracias a un plan que contraté con Hola Fly. Gracias Hola Fly por una vez más patrocinar nuestros reportajes. Hola Fly es este servicio buenísimo del mundo. Véanme aquí en Rapa Nui. Un territorio muy aislado. Y terminar nuestro... Cada vez en 30 años van a cambiar de alcalde. Así durante tres décadas ha estado al mando el mismo carnal. Ya mucha gente está molesta. Ves muchos carteles. De protesta en las calles. Grupos de manifestaciones. Ya están los cinco candidatos que buscan asumir el nuevo cargo. Y si es un tema importante que se comenta mucho actualmente en la sociedad. Se la devolvieron. En Rapa Nui la cultura de los tatuajes está sumamente arraigada. Y esto lo ves por doquier. Yo diría que tal vez el 70% de la población está tatuada. Y en verdad rayada. Esto se debe a los orígenes de las etnias polinésicas. En las cuales para encuentros oficiales sigue existiendo un tatuador oficial de cada aldea. Porque es el que lo hace mejor de todos. Es el más crack. El más máster. Y las personas tradicionalmente se tatuaban símbolos relacionados a las profesiones de sus familias. Joven Luis. ¿Luisito? Luisito, sí. Luisito, bueno. De México. Yo llevo 30 años tatuando. Y trato de conservar la cultura de Rapa Nui y la cultura polinésica a través de mi arte. Los católicos quisieron borrar la cultura de los tatuajes porque decían que era pagano porque era del demonio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? A la gente que tenía tatuajes se la sacaban con cuchillo o los quemaban con ácido muriático. Entonces, cuando no se podía los tapaban, le ponían ropa. Mira, yo vine en el año 2011 y el primer tatuaje con Mokumay fue este. ¿Qué es eso? Y ahora, 12 años después, 13 años después, tengo este que es para completar un poquito el brazo. Más uno chiquitito que tengo acá que es una lagartina. Chiquitito. Un moco como le llaman a ellos a un jeco. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué te recuerda a Rapa Nui? ¿Por qué lo haces? Me encanta la isla y es muy lindo llevarse algo plasmado en la piel. Uno de los pasatiempos más comunes es salir a hacer jim, es decir, a pescar. Se usan este estilo de cañas muy artesanales, muy eficientes y de carnada se suele utilizar pollo. Esta costa a la gente le gusta porque como es tan rocosa, aquí se rompen duro las olas y se dice que a veces los peces llegan solitos hasta ti. Este carnal estuvo adentro como 10 minutos y chequen cuántos pescados atrapó. ¿Cómo cuántos dirías que fueron? ¿Pero 6 pescados en 10 minutos? ¿En 10 minutos? ¿Qué? Va a estar buena, va a estar jugosa. Cuando nosotros estamos limpiando las tripas, se le llama jacate, que es limpiar las tripas. Las tripas se le llaman cocoma. Una típica costumbre de iniciación es que cuando eres el nuevo en el grupo de pesca, con tu primer pescado atrapado, tienes que comerte el hígado. Entonces acá tenemos el hígado recién extraído. Este es como lo más fresco ahorita del pescado. Es lo más fresco. Entonces ahora te lo estoy ofreciendo porque este es tu pescado que sacaste hace un momento atrás. Un momento de iniciación, te voy a dar un trozo para que compartamos. ¿Qué tiene que ver con comer el hígado? Luisillo, eh, gordillo, probando un pescadillo. El idioma es ate. Ya que pescamos recién, te doy una parte para ti. Los dos somos pescadores ahora. Pescadores, pescadores hermanos. Creo que va a estar duro, eh. A ver, venga. El Luisito nunca le dio asco a nada, ¿no? Siempre comió todo. ¡Ay, qué rico! Yo pensé que... Es súper bueno. Ah, no, está riquísimo. Sí. Yo pensé que ibas a ver fuerte y que era como un reto. Pero no, ya veo que es un... No, es un privilegio. Es algo muy rico. Y toda la isla existe un solo hospital, en el cual es gratis atenderse, pero no es como que pueden realmente ayudarte con una situación muy grave. Ya casos de accidentes extremos que requieran de cirugías muy delicadas o tratamientos de enfermedades específicas, deben ir a tratarlos las personas a la zona continental, lo cual está sumamente complicado porque está unas cinco horas volando. Entonces, sí, la cuestión del tratamiento de la salud en general aquí es un tema. Mira. Igual supongo que no debe de haber muchos accidentes en esos lugares. Pues ahí lo tienen, un poco de Rapa Nui, la posible isla más aislada de todo el planeta. Tremendo sitio, tremenda cultura. He quedado fascinado. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.